Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 esta semana para analizar el tsunami político que vive Francia a partir del adelanto de legislativas que ha convocado Macron tras su varapalo electoral en las europeas del pasado domingo. Nos acompañan en este estudio tres invitados que ya les presento. Gabriela Bravo, corresponsal de Radio Cooperativa en París. Bienvenida. Mucho gusto. Víctor Hugo Ramírez, politólogo de la Newcastle University, especializado en políticas europeas. Bienvenido. Hola, buenos días. Y Laia Forés, corresponsal del diario Ahora en París. Bienvenida, Laia. Muchas gracias. El terremoto político en Francia, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Los resultados de las europeas han dejado en Francia un tsunami político con la puesta arriesgada de Macron de adelantar las legislativas tras la victoria histórica de la ultraderecha de Le Pen en las urnas en las europeas. Desde entonces, Francia ha entrado en una campaña electoral improvisada con movimientos frenéticos. La derecha al borde del cisma por la intención de su líder de pactar con Le Pen. La izquierda, que intenta unirse perse a sus profundas diferencias. Y Macron, que ya ha dicho que no va a dimitirse a cual sea el desenlace de toda esta secuencia política que tiene a Francia en shock. ¿Puede terminar esto con una cohabitación de Macron con un primer ministro como Bardella, el del fin de Le Pen? Hoy vamos a intentar analizar cuáles son los cálculos estratégicos del presidente con este movimiento que nadie vio venir. Veamos qué ha dicho la prensa. Diario Liberación califica la decisión de Macron como apuesta extrema. Le Parisien, Xiotti, líder conservador, hace explotar su partido tras el intento de alianza con Le Pen. Y Diario L'Humanité, unión, el grito de la izquierda ante esta convocatoria. Bueno, lo primero, compañeros, Gabriela, ¿cómo describirían esta secuencia política que vive Francia y que casi hora a hora tenemos que ir actualizando? Nos cuesta estar aquí, lo decíamos antes de empezar la emisión, analizando porque sabemos que casi casi se va a quedar a caduco, ¿no? ¿Cómo lo analizaríamos si pusiéramos el zoom en lo que está pasando en Francia? Bueno, ha sido una apuesta muy audaz del presidente Emmanuel Macron. No sabemos cuál va a ser el resultado, ya que, como lo has dicho, tal vez pensamos que en un primer momento él estaba apuntando a que las izquierdas no se pudieran entender a agarrar todos estos votantes del PS que se quedarían huérfanos. Sin embargo, todo, todo no ha salido como tal vez él lo imaginaba. Lo que ha explotado son las derechas tradicionales. Lo que se ha reforzado es la extrema derecha y una izquierda que nadie lo pudo prever, en dos segundos se unió para hacer bloque contra esta extrema derecha. Entonces, lo que propuso el presidente Emmanuel Macron es una clarificación y tal vez sí lo está logrando. Está logrando saber qué partidos tienen una base sólida, que por el momento lo que estamos viendo es la extrema derecha y vamos a ver cómo le va a este bloque de izquierdas o izquierdas muy diferentes, pero que se han logrado reunir y que van a proponer un programa de aquí al domingo. No sé si, según van pasando los días de la semana, Víctor, vais modificando la visión que hay de las cosas. Incluso puede que el propio Macron también la esté modificando. ¿Qué objetivo perseguiría Macron? Ha habido varias hipótesis sobre cuál es la lógica, la racionalidad de esta medida. Una de ellas es ganar mayoría simplemente, es decir, que recobre el poder de la asamblea y pueda pasar su programa cuando esta mayoría no se la dieron en las elecciones legislativas pasadas. Es decir, estaría forzando un poco esta mayoría. La segunda hipótesis, y muchos lo llaman pirómano, muchos lo llaman irresponsable y suicidio colectiva, es que él esté prefiriendo una cohabitación ahora con la extrema derecha a una sucesión en 2027 con Marine Le Pen. Es decir, una cohabitación con Bardella a una sucesión con Le Pen. Yo creo que sería muy contraproducente esta medida. ¿Por qué? Porque no sólo estaría gobernando con la extrema derecha. Es decir, la extrema derecha estaría ya ejerciendo funciones de gobierno y nos llevaría de alguna manera a una parálisis en donde hubiera un presidente que no puede aplicar su programa y una extrema derecha que va siempre a acusar al presidente de no poder llevar su programa. Entonces nos llevaría a un 2027 donde diría a la extrema derecha, ven como no he podido gobernar, denme todo el poder y entonces puedo aplicar. ¿No creen que también hay una especie de efecto electroshock que Manuel Macron ha querido decir a los franceses? Votasteis a la señora Le Pen en las europeas. ¿Pero de verdad queréis que os gobierne la extrema derecha para ver si hay un voto de castigo ahí o es así? Laia, ¿qué teoría? Yo creo que Macron y los otros partidos centristas siempre han jugado al juego del miedo. Han apelado al miedo de que gobierne la extrema derecha para precisamente conseguir que la gente les vote a ellos y no la extrema derecha. El problema es que en las elecciones europeas del pasado domingo ganó Le Pen con casi un 32%, Le Pen-Bardela, la extrema derecha, y eso lo que te demuestra es que la gente ya no tiene miedo a la extrema derecha, por un lado, y que se ha normalizado el voto a la extrema derecha. Entonces yo creo que la apuesta de Macron de hacer unas elecciones cuando la extrema derecha acaba de sacar resultados históricos es muy, muy arriesgado. Y quizá, no sé si tomar la llegada de un de Bardela, del delfín de Le Pen, como primer ministro, como el mal menor, esa teoría que decía Víctor, una llegada que quizá Macron quisiera exponer, poner en evidencia un caos en la gestión, como una tesis asumible, de que ir en la extrema derecha ya verán cómo gestiona la extrema derecha, ya verán qué caos. Yo creo que esa es una de las apuestas que se están viendo en este minuto, porque realmente la actualidad está cambiando hora tras hora, y es verdad que a lo mejor el presidente pensó que lo que él ha dicho es que quiere darle la responsabilidad a los franceses de que en este minuto clarifiquen cuál es su posición. Es decir, ¿quieren realmente que los gobierne la extrema derecha? Sin embargo, esta proposición que era de hacer frente, un frente republicano, ya no existe. Esta era una carta antigua que usó el presidente para poder llegar al gobierno, para poder tener esta mayoría relativa que tuvo en el parlamento. Sin embargo, esta carta ya no puede ser usada. Ya es algo que queda en el pasado, y lo que podemos ver que está pasando en estos minutos es que se van a levantar dos bloques. Un bloque de izquierda, con una parte de extrema izquierda y una izquierda moderada, y una extrema derecha, y que los partidos del centro se van a disolver en este mar de dudas que tiene el pueblo francés. Es la confirmación de una Francia tripolar que ya estaba ahí. Esos tres bloques más o menos estaban diseñados. Francia consolida, digamos, este escenario político, Víctor. Los tres bloques se consolidan, se consolidaron en las elecciones presidenciales de 2022, pero ya venían desde la formación del macronismo en 2017. Yo estoy de acuerdo con Laia, la normalización que ha logrado la extrema derecha es la victoria que determinó el domingo 1 de junio. Recuerdo que estábamos aquí comentando en esta misma mesa los resultados hace dos años de las elecciones de 2022, y yo apuntaba precisamente que la victoria de la Resamblea Nacional de la extrema derecha es la normalización de su programa. Ahora, ojo, hay muchos comentaristas y en las redes sociales que estigmatizan al votante de extrema derecha. No quiere decir, el voto por la extrema derecha no quiere decir que cada votante se adhiera a todo su programa, ni a todas sus ideas. Lo que quiere decir es que la extrema derecha está apuntando a lo que el votante quiere escuchar, que es, por ejemplo, el poder adquisitivo, el costo de la energía, la retret, todos estos condiciones que han forzado a muchos franceses a unas condiciones de vida que han empeorado en estos años. Pues precisamente mi compañera Laia lo ha tratado sobre terreno, va a sacar muy pronto un reportaje en ARA porque ha ido a uno de los feudos, a uno de los pueblos que más ha votado a la extrema derecha. ¿Y con qué te has encontrado, Laia? Sí, pues es un pueblo de unos 2.500 habitantes, de los cuales el 72-73% de los que votaron votaron a la extrema derecha. Fui ahí a ver por qué habéis votado a la extrema derecha. Y lo que te encuentras es gente, no gente extremista por sí misma, sino gente que está muy harta de los partidos tradicionales, muy harta de Macron especialmente, que ya lleva muchos años gobernando, pero también de los partidos tradicionales y quieren probar algo nuevo. Quieren que Francia vaya mejor. La inflación ha subido mucho. El paro, aunque en Francia no es de los más elevados, pero también hay gente que lo percibe como un problema. Y sobre todo en los pueblos pequeños alejados de las grandes ciudades, ahí hay más paro. Esa gente lo que quiere es un cambio. Es más, casi un voto de castigo al poder tradicional, al poder en este momento de Macron, que gente que realmente tenga algo que ver con las ideas extremistas. Por ejemplo, en este pueblo de Diofi no hay inmigración o prácticamente no hay inmigración. Cuando Le Pen, la extrema derecha siempre ha hecho de la inmigración su bandera. Entonces yo creo que es voto, por un lado, contra Macron y otro voto de queremos por algo nuevo, queremos políticos nuevos que nunca hayan gobernado. Eso con respecto a la ultraderecha. Vayamos al bloque del centro. Gabriela, los candidatos piden a Macron perfil bajo. ¿La imagen del presidente ahora mismo lastra a un candidato del llamado hipercentro? A ver, lo que pasa es que hay que saber que Emmanuel Macron no es un hombre político, es un hombre que viene de la empresa. Y lo que estamos viendo aquí es casi el paroxismo de esta Startup Nation. El presidente Macron lo que hizo al disolver la Asamblea es casi un despido masivo de sus empleados. Y sus empleados son también sus propios miembros, los diputados de su mayoría. Entonces esto ha sido realmente un cálculo que a lo mejor él no pudo hacer porque no es un hombre político. Es decir, él podría haber buscado alianzas con la derecha conservadora, con la derecha tradicional, podría haber buscado alianzas con el PS, sin embargo, como una decisión vertical, como un jefe de empresa, decidió despedir a todo el mundo y vamos a contratar a nuevos empleados. Yo creo que esto ha provocado realmente un rechazo incluso de sus propios partidarios que encuentran que es completamente injusto, que se les debería haber preguntado, se les debería haber dicho si quieren, si son capaces de asumir este caos que se presenta frente al país. Víctor, nos queda el frente de izquierdas. ¿Le ha sorprendido lo rápido de la unión de la izquierda casi reaccionando al anuncio de Macron al día siguiente y ya anunciando un principio de acuerdo? ¿Y ahora el programa? Era muy difícil que se pusieran de acuerdo porque las izquierdas llevan golpeándose, autogolpeándose meses, quizá años, no solo en Francia, también en España, también en Italia. Es decir, las izquierdas tienen este problema de ponerse de acuerdo. Han aparentemente llegado a un acuerdo esta semana. El domingo, después de las elecciones, empezaron a buscar acuerdos y ahora la gran pregunta es quién va a ser el candidato o la candidata de este frente de izquierdas. Porque digamos que Mélenchon, que es la figura de la Francia insumisa, es una figura que se considera demasiado polarizadora, ¿no? Hay que ir al votante central, ¿no? Porque luego tomar el votante central es lo que te permitiría... Sí, nos vamos a los datos y estamos preguntando sobre la popularidad de las personas. Macron ha aumentado en su falta de popularidad, es decir, en su negatividad. Y Mélenchon es una de las personas que tiene entre el 70% de desaprobación en general en la población francesa. Entonces, poner a Mélenchon sería un autosicidio. Tienen que poner a otra persona que no sea Mélenchon. Vamos a hacer en este punto una breve pausa, pero en unos instantes continuamos analizando todo este tsunami político aquí en En Primera Plana hasta ahora. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Cada año, miles de personas salen de sus países, buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Seguimos en Primera Plana esta semana analizando el tsunami político aquí en Francia en esa campaña electoral de esas legislativas anticipadas que anunció Macron tras su varapalo por las europeas. Nos acompañan dos corresponsales periodistas, Gabriela Bravo y Laia Forés, y nos acompaña también Víctor Hugo Ramírez, politólogo. Bueno, hemos hablado antes de esos tres bloques, de esa Francia tripolar, de la ultraderecha, del frente de izquierdas y del hipercentro de Macron. Vamos ahora a la derecha, que ha vivido uno de los episodios, pues no sé cómo definirlo, más estrambóticos o surrealistas que hemos podido ver en política. ¿Qué supone el intento de su líder, Eric Sciotti, de romper el cordón sanitario, motivo por el cual ha sido apartado del partido por la ejecutiva? Bueno, una ejecutiva que él no reconoce y por eso ha ido a la justicia. Pero, ¿qué simboliza esto? Bueno, Sciotti ha querido romper un tabú, que es el tabú de pactar con la extrema derecha. La buena noticia es que le ha salido mal, porque lo que se ha visto es que todo el partido conservador, los republicanos, han dicho no a romper ese cordón sanitario y lo que han acabado haciendo es echarle. Sciotti lo que ha hecho es también dejar en muy mala posición de cara a estas elecciones legislativas a la extrema derecha, porque lo ha debilitado absolutamente. A día de hoy nada se sabe de sus candidatos. Estamos a dos, tres días de poder nombrar a los candidatos de cada circunscripción y los conservadores están con el pie cambiado que no saben muy bien qué hacer. Sciotti seguramente se va a acabar yendo con la extrema derecha, pero lo que decía la buena noticia es que es una persona y que lo más probable es que veamos que se mantiene ese cordón sanitario y eso creo que es una buena noticia para Francia. Hagamos zoom y les quiero preguntar, ¿cómo ha ido evolucionando el cordón sanitario en Francia en los últimos años? ¿Se ha ido, digamos, haciendo cada vez más pequeño, se ha ido debilitando ese cordón sanitario? ¿Era una marca histórica en qué punto se encuentra? Gabriela. Creo que para las derechas, como hablaba aquí mi colega, creo que la derecha tradicional francesa tomó elementos de la extrema derecha tratando de buscar ciertos electores. Como vio que esto le funcionaba trató de un poco imitar y sin embargo todo el mundo prefiere el original a la copia. Entonces esto ha hecho que se divida tanto la derecha tradicional como el centro. Porque buscando pasar leyes sobre la inmigración, hablando de temas que son fundamentalmente temas de la extrema derecha, la gente se confunde y dice, bueno, si estos partidos que están en el gobierno, que son tradicionales, osan hablar de ello, ¿por qué no tratar con la extrema derecha? Y por otro lado, la izquierda, lo que no teníamos calculado es que este ADN de izquierda, que es profundamente anti-extrema derecha, se accionó. Porque si hay un bloque que estaba sumamente dividido, es el de la izquierda. Ese es el engranaje ideal para la izquierda. Nadie se imaginaba que podrían ponerse de acuerdo gente del PS con gente de la Francia insumisa. Incluso, esto parece anecdótico, pero es para que la gente comprenda, gente anticapitalista, un partido que hace 0,001%, que serán tres personas, pero incluso ellos se adhirieron a este bloque de izquierdas para mostrarles al país qué tanto ellos están dispuestos a ceder y a conversar y a dialogar para oponerse a esta extrema derecha. Es quizá el mayor engranaje, ¿no? Tener a la extrema derecha enfrente. No sé si a ello, quizá la banalización que ha existido muchas veces, y por eso hablábamos antes de la desdialización, ha contribuido tanto Macron a veces haciendo esa asimetría de no votar a los extremos. Lo hemos oído esta misma semana, como también por otro lado Melanchon en las últimas presidenciales diciendo que no habría que votar por ninguno, absteniéndose de llamar al voto. Al final es romper, en cierta forma, romper el cordón sanitario de otra forma, no como la de Ciotti, pero sí que al fin y al cabo no es lo de 2002, ¿no? No estamos en ese escenario, lo estamos viendo con líderes de uno y de otro lado. Este cordón sanitario que se ha disminuido desde hace muchos años no es algo que sea reciente, porque, como lo decíamos, la normalización desde hace 10 años ha estado ahí y el pacto no solo es en Francia. Recordemos que Ursula von der Leyen también coqueteó con Meloni y con la extrema derecha en campaña para decir quizá tal vez podemos llegar a acuerdos. En España también el PP ha un poco barajado la opción de ir con Vox. Es decir, esta creencia que se tenía en el pasado de que la derecha siempre va a mantener ese cordón, hoy la vemos más que desaparecida. Y en su alocución Macron el miércoles que decía, soy yo o los extremos, apuntaba al posible caos económico, la pobreza que vendría si los franceses votan por los extremos. Y yo me preguntaba, pero ¿en qué mundo vive este presidente francés que no se da cuenta que hay muchos franceses que ya sienten esta crisis económica, que ya sienten este caos económico? Se me figura casi a María Antonieta previniendo de la hambruna. Hay una paradoja en el tema de las izquierdas de ese Frente Popular y es que ese Frente Popular se crea efectivamente para intentar frenar a la extrema derecha. Sin embargo, los sondeos, los últimos sondeos que se han publicado, lo que dan es un 90% de los diputados, la segunda vuelta será entre la extrema derecha y las izquierdas. Y eso lo que hará es que luego en el Parlamento la extrema derecha se vea beneficiada, porque mucha gente en segunda vuelta va a decir, bueno, pues lo que sea menos extrema derecha. Pero mucha gente va a decir, no vamos a votar a partidos extremistas de izquierda porque en la Francia es sumisa hay mucha gente moderada que tampoco está dispuesta a votarle. Entonces nos encontraremos que por ese acuerdo, por ese Frente Popular, al final acabarán más diputados a la Asamblea Nacional que si no hubiera el Frente Popular. Sí, sí. Hay que ver también cómo se va a comportar la abstención. Que es el partido más grande de Francia es la abstención. Si hay una movilización masiva, también hay que analizar eso. ¿A quién irá? ¿Será un voto realmente de aprobación hacia la extrema derecha? ¿Será un voto de sanción? El voto de sanción ya lo vimos para las europeas contra el partido en gobierno. Sin embargo, ahora hay que ver quién logrará movilizar más estas personas que no votan, que representan el 50% del país. En principio parece que el votante del reagrupamiento nacional de Le Pen sí que ya está movilizado, está ya dentro de lo que cuenta. Parece que esa abstención lo que le haría salir adelante e ir a dar un voto es frenarlo, ¿no? Entendemos. En teoría es lo que ha pasado. Ahora no sabemos, porque tienes razón Gaby, la abstención del domingo fue del 50, casi el 50, 48%. Es decir, no sabemos, 23 millones de electores franceses no sabemos qué hubieran votado el domingo. Pero sí sabemos que en las elecciones pasadas, en la primera vuelta del 2022, 8 millones de electores, casi 9 millones de electores votaron por la extrema derecha y que en la segunda vuelta 13 millones de electores franceses votaron por la extrema derecha. En ese contexto, que Macron convoque a elecciones ahora, nos deja a todos con una incógnita tremenda. Creo que antes lo tocaba, Laia, tangencialmente. Es muy importante también hablar de la actitud del votante centrista a partir de una dicotomía entre elegir entre el reagrupamiento nacional y el frente de izquierdas. Por eso también lo enlazamos con lo clivante que puede ser la figura de Mélenchon, ¿no? Y lo importante que es para el frente de izquierdas aproximarse a ese votante centrista que muchas veces va a poder definir un diputado. Sí, Mélenchon en un primer momento dijo que no le importaría ser candidato a primer ministro, pero parece que ya está dando un paso hacia atrás porque es una figura que no genera consenso, que muchos franceses es una figura que no gusta, que se ve demasiado extremista. Y él ya lo ha visto y en aras a ese consenso entre los partidos de izquierda y de extrema izquierda, que son muy distintos entre sí, parece que él no va a ser ese posible primer ministro. Y creo que es inteligente por su parte, porque podrías quitar a muchos votantes si dices antes de las elecciones que Mélenchon va a ser el primer ministro en caso de que la izquierda sea la mayoritaria en la Asamblea. Todas estas situaciones surrealistas que estamos viendo, las puñaladas por la espalda, el irse de un partido a otro, toda esta dimensión surrealista de la campaña con informaciones minuto a minuto, tiene que ver también con la improvisación, porque esta campaña la estamos en todos también, los medios, la estamos improvisando. La estamos sacando de la chistera, la campaña. Sí, es que también hay que ver la apuesta que hizo el presidente, que eligió el plazo más corto para preparar estas elecciones. La ley le da entre 20 a 40 días para preparar estas elecciones, esta disolución, y él eligió el plazo más corto. Entonces yo creo que el presidente quería apelar a esta sorpresa. Claro, el efecto electroshock, una vez que lo convocas, que convocas, si quieres aprovechar el efecto electroshock, tienes que convertir en corto, claro. Sí, tiene que ser muy corto. Después de verano, Le Pen hubiera arrasado. Exactamente, tiene que ser antes de los Juegos Olímpicos, porque no olvidemos que Francia coge los Juegos Olímpicos, que ya hay un sentimiento un poco caótico que se está viviendo en Francia, y a esto se le agrega un caos político. Entonces yo creo que él apeló a esto para que la gente dijera, no, 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 antes de estos Juegos vamos a dejar el país bien normado, bien cuadradito. Sin embargo, estamos viendo que por el momento, yo bien digo, por el momento le está saliendo el tiro por la culata. Puede tener el efecto absurdamente contrario. Contrario. Que nos encontremos un verano en plenos Juegos Olímpicos, que se está constituyendo la Asamblea Nacional con una cohabitación, es decir, con un presidente de un color y un primer ministro, podría ser que de extrema derecha. Algunos rumores que se han apuntado a los medios de comunicación dicen que los servicios de seguridad franceses están preocupados porque si esa cohabitación empieza en verano en plenos Juegos Olímpicos, podría, sobre todo en las banlies, en las afueras de París, crear muchas protestas en la calle. Entonces unos Juegos Olímpicos con protestas en la calle sería para la imagen de Francia terrible, pero también un problema de seguridad porque hay muchos policías, muchos gendarmes movilizados para estos Juegos Olímpicos y no pueden atender manifestaciones multitudinarias. ¿Estamos diciendo la palabra cohabitación? La voy a explicar porque quizás muchos espectadores y oyentes entiendan que cohabitación es un presidente de un color y un primer ministro de otro color distinto. Que en la historia de Francia, que me corrija Víctor, ha habido tres, ¿no? Tres cohabitaciones, tú lo acabas de decir. La última fue Chiracón-Jospan. Exactamente. Es decir, un presidente conservador, un primer ministro socialista. Y que duró cinco años, es decir, en 97. A 2002 ha sido la más larga en la quinta... ¿Y qué balance, qué recuerdo hay de aquella cohabitación? Justo cuando hay un presidente que puede ser conservador, que puede ser, en este caso, socialdemócrata y el primer ministro de otro, ahí tiene que haber o negociaciones o bloqueo. ¿Qué es el riesgo que hay de que Macron deje estos dos años y medio a... o que haya querido que el primer ministro sea Jordan Bardellac? Es decir, un presidente que no puede aplicar su programa y un primer ministro de extrema derecha que va a estar intentando aplicar su programa, que va a estar acusando al presidente, una parálisis legislativa, que es la que ya hemos tenido de estos últimos años, y una relativa caos en la percepción de los votantes de decir qué está pasando. Y en 2027 una incertitud absoluta de si se va a lograr en esta hipótesis de Macron de que los franceses vean que la extrema derecha no puede. Vamos a ver si es cierto. Es que las tres cohabitaciones que ha habido han sido con partidos grandes no extremistas. ¿Sería la primera vez que nos encontramos en una cohabitación con un partido extremista? Me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer. Parece que estamos en un momento histórico en Francia, eso parece claro. Lo que no sabemos es cómo va a acabar. Muchísimas gracias compañeros y a todos ustedes. Les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Gracias. Gracias.